Bueno, quiero comentarles que hoy es la primera vez que alimento a estas hermosuras, y estaban ahí con sus huevitos y esa nors, y bueno, pues ellas están viviendo juntas desde el principio las dos reinas, y hay más huevitos en la parte de abajo, a izquierda, y hay varias larvas, bueno, huevos, ya que estoy emocionado, entonces consideré que era buen momento de ponerles una gotita de aguamiel, bueno, de azúcar con agua, y ya estaban muy juntitas ahí, entonces les puse la gotita, y poco a poco fueron percibiendo, me imagino, no sé si el aroma, o bueno, percibieron el azúcar, y se separaron, y fueron inmediatamente a beber de ella, luego a los pocos minutitos, la nors que está por ahí, también empezó a acercarse, ya estuvieron tomando, ellas siguen bebiendo, ahí ya tienen como tres minutos, la nors llegó, tomó, estuvo ahí unos segundos, y luego ya pues se empezó a mover y todo eso, y está ahí junto a las reinas, la verdad es que me pareció muy 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 emocionante, que fueran a beber, siempre me ha parecido muy muy emocionante, y nunca había tenido la verdad dos dos reinas ahí, y este, y luego luego se pusieron a tomar, y pues no sé, muy muy padre, muy padre, la nors ya también les digo que estuvo ahí tomando, ahí apenas en el centro se nota la gotita, este, y la nors estuvo tomando ahí, y luego ya dejó, y ya se separó, y anduvo por ahí, pues este, pues bueno, ahí van, ahí van, después de tres, cuatro semanas, no recuerdo con eso, como cuatro o cinco semanas, ya tenemos a la primer, este, descendencia ahí, no, y bueno, pues ahí vamos, hay que darle de comer a las demás, este, reinas, algunas ya tienen más, estos están en un frasquito como de mayonesa, quería ver que, que, cómo se comportaban ahí, pues bueno, este, pues por eso que la nors ya se satisfació, y este, y las reinas, pues ahí siguen, ahí siguen, este, bebiendo, qué emocionante, la verdad, qué emocionante verlas, bueno, no sé si emocionante o fascinante, pero es un gusto, un gustazo poderlas, poder ver este tipo de cosas, y ver la reacción de estos, de estas reinas, no, tan, pues que me parecen tan increíbles las hormigas, ahí siguen, ahí siguen, y yo creo que seguirán hasta que se acabe, el, la gotita, no, con, ahí, el, el, el frasquito, obviamente tiene algodón húmedo para mantener la humedad, está tapado, está cubierto con celofán rojo, ahorita lo tengo con, 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 les doy en la mañana que el sol no entra mucho por la ventana, para que ellas se sientan cómodas comiendo, pues bueno, pues hasta aquí, espero les haya gustado, les agrade, y este, y pues ahí los mantendré al tanto, de mis invictas, que ese día me costaron nunca otro piquetito capturarlas, pero no de ellas, sino del hormiguero, bueno, pues hasta luego, yo soy la, la, no, no, aquí no hay que, no, bueno, yo soy Alejandro Sánchez, Slurkan, ahora, mostrándoles, nuestro, mi fase, de mis hormiguitas, que tanto me gustan, pero como ahorita son urses, no me, no, no, digo, perdón, como ahorita apenas están poniendo, no me gusta molestarlas, yo las reviso cada tres, cuatro días, ahí unos segunditos, en realidad, y ya, este, pues como se llama, pues bueno, estoy bien emocionado, bien detenido, viéndolas, ok, pues gracias, gracias, nos vemos.